Dos periodistas del diario El Nuevo País se fueron liberados en horas de la noche de este lunes en un alcabala del estado en Suátegui, tras permanecer 10 horas secuestrados por una peligrosa banda que opera en la carretera de Oriente. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. Ella es Luisa Salomón, jefa de redacción del diario El Nuevo País, y él, Julio Balsa, coordinador de deportes del mismo periódico. Los dos comunicadores que fueron sometidos por sujetos fuertemente armados cuando viajaban por esta transitada vía a la población de Boca de Uchira en Anzuategui para vacacionar. Los delincuentes le obstruyeron el paso al vehículo donde viajaban y con tiros los obligaron a tomar un camino de tierra hasta llegar a una escuela abandonada donde los mantuvieron en cautiverio. El vehículo se los devolvieron, es una nota bastante extraña en el modus operandi de esta banda. Les quitaron los teléfonos celulares y las maletas con la ropa que ellos llevaban para su viaje de vacaciones. De hecho, uno de los delincuentes le pidió a Julio que si se podían cambiar los chores porque le habían gustado. Periodistas del diario El Nuevo País lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con sus colegas. Ahora nos están atacando a nosotros porque no es el caso de Julio Balsa, sino el caso de muchos otros que no se saben. La policía científica ya tendría identificado a los integrantes de esta peligrosa banda de secuestradores que opera en el estado Miranda, mientras los colegas Luisa Salomón y Julio Balsa se recuperan de este trago amargo para reincorporarse en los próximos días a sus actividades periodísticas acá en El Nuevo País. Euclides Sotillo, Noticiero, Beneficio.